Vamos a echarle otra pero se echan un pinche grito Que se siente ser feliz La mente cuando lloras Pero la cantan ustedes No llenare ese vacío Que únicamente es mío Por eso es que te abandonan Es que siempre he sido así Lo que quiero lo consigue A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otras Y tú soñarás Conmigo, con él Que el corazón Quien lastima a este cabrón Tiene su castigo Vamos a cantar todos juntos Ustedes están ¡Ánimo! ¡Cómo dice! Dime ¡Fuerte! ¿Por qué? Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido La gacha La gacha La gacha ¿Por qué causas pena ajena? Y aunque en realidad Tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Dime Dime cómo quieres ¡Gracias! Muchas gracias Vente porque causas de la jena Y creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te arregle Te lo doy en efectivo Gracias Gracias